Un regalo de Navidad por adelantado fue lo que recibió la familia de Milady Granados Amador, vecina de San Blal del Distrito General en Pérez Celedón. Ella junto a su familia se convirtieron en los beneficiados de la casa número 87 del programa Ilusiones Navideñas de Copeagri RL. Milady es jefa de hogar, se encontraba en condición de pobreza y tiene varios problemas de salud. Desde su nacimiento tuvo una pierna más corta y ya se ha sometido a 39 cirugías a lo largo de sus 31 años de edad. Ella tiene dos hijos, Brianna Elizondo Granados de 5 años, quien tiene el espectro autista, y Kayden Elizondo Granados de año y medio. Le damos muchísimas gracias a ustedes y que Dios les siga duplicando para que sigan ayudándole a las demás personas. No, 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 como dice mi hija, no tenemos palabras de alegría porque es una gran alegría esto, lo que le dan a mis hijos es como que me lo dieran a mí. Y que Diosito me los bendiga mucho. La casita mide 52 metros cuadrados, tiene sala, un espacio para comedor, dos habitaciones, un baño y el cuarto de pilas. Se invirtieron 7 millones 841 mil colones. Bueno, se siente la alegría número 87, ¿verdad? Pues esta es como la parte bonita que nos corresponde a nosotros la Comisión de Ilusiones Navideñas. Esta es la parte lindísima, digamos, la que nos da la satisfacción, lo que nos da la alegría. Cuando estamos haciendo el recorrido y vemos tantas necesidades y si no podemos resolver, pues uno se pone un poquillo triste un día, dos días por ahí con poco dormir. Pero hoy es un día de alegría y es una satisfacción grande para nosotros como Comisión y sobre todo para COPEAGRI. Yo diría que el cómo nos sentimos, pues lleva ese compendio de cosas, de alegría, de satisfacción, de el deber cumplido, de agradecimiento a Dios, agradecimiento a todos por haber hecho posible. A nosotros toca la parte bonita que es la entrega. Una gran satisfacción, así para resumirlo en una palabra, ¿verdad? Una gran satisfacción y un deber cumplido de entregar esta solución de vivienda a una familia que tanto lo necesita. La verdad es que el programa, pues, es muy noble, es un programa que busca personas que realmente están en una vulnerabilidad muy grande y que incluso no tienen acceso, son excluidos del Sistema Nacional de Vivienda y que por lo tanto COPEAGRI, pues, a través de este programa de ilusiones navideñas, pues, logra conjuntar todas las buenas intenciones de los asociados y que lo hace presente y lo plasma en una solución de vivienda para esta familia que tanto lo necesita. Por eso es una gran satisfacción. Cada asociado realiza un aporte en 1.500 colones mensuales al programa de ilusiones navideñas, que logra cumplir sueños, como en este caso el de Milady. Este programa de ilusiones navideñas nació desde que yo era delegada. Hubo una necesidad, ese año había una necesidad en una comunidad, entonces se hizo una colecta ahí para ayudarlos, entonces de ahí se creó, por eso se quedó el programa de ilusiones navideñas. Estuvimos bastantes años, yo no sé si 15, 20, cuántos años, que hacíamos soluciones parciales, digamos, se ocupaba, un adulto mayor ocupaba un servicio, que había que hacer una grada, que arreglar un cuarto, etc. Pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que al final eso no le transformaba la vida a las personas. Entonces decidimos, hace por ahí de unos 15 años, no tengo la fecha exacta, que mejor íbamos a hacer soluciones de vivienda completas. Como en esa ocasión en la asamblea hicimos una colecta, luego tomamos el acuerdo para hacer una retención de 200 colones de los excedentes de cada asociado, luego lo pasamos a 500 colones, luego lo pasamos a 1.000, y hace tres asambleas lo pasamos a 1.500. Entonces eso nos permite, todo va subiendo, y entonces ya con 1.500 nos permite hacer dos soluciones de vivienda o una solución y algunas ayudas parciales. Pero nació en ese momento por esa necesidad. Pero lo más importante es que este proyecto se ha ido fortaleciendo con el aporte que damos. Para algunos asociados es posible que den el 100% de sus excedentes. Gracias a todos los asociados y a cada cliente que compra los productos en Copeagri RL, es que esta familia tiene ahora una mejor calidad de vida.